¿Qué tal? Muy, 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 pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en la emisión Más del Minuto, que cambió mi destino sin censura. Mi nombre es Gustavo Adolfo Infante, y me han dado muy respetuosos a los y las saludo. Mi invitado esta noche es un hombre que pasó de ser el príncipe del barrio a un digno habitante de la casa de los famosos, un gran hermano, buen padre y un actor que ha enamorado a más de una muchachita como tú. El inicio de su carrera fue de la patada, pero en un par de regias, trencitas, encontró la fuerza para cambiar su profesión e iniciar una nueva vida. Lamentablemente, siguiendo un camino hacia el destino, terminó la que quizá ha sido su relación más importante y la que le dio el regalo más preciado, Melanie. Pero su corazón nunca ha llevado una corona de lágrimas. Varias famosas han tenido un lugar en la historia de este caballero. Un par de ellas las conquistó bailando un rico mambo y otras en un duelo de pasiones y, ¿por qué no?, en un perfume de gardenia. Hoy viene a hablarnos de la verdad oculta, del triunfo del amor y a veces ha caído en tentación. Arturo Carbona, buenas noches, bienvenido al Minuto Cambio Medicino sin Censura. Qué gusto saludarte, Gustavo. Buenas noches y gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. ¿Cómo está todo mi querido Arturo? ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias a Dios, con mucho trabajo. Salud principalmente y, bien, muy contento con la frente en alto y siempre para adelante. Vámonos a Monterrey, Nuevo León. ¿Ahí naces? Mi historia nace en Monterrey, Nuevo León. Así es. ¿En qué parte de Monterrey naces? En la capital, Monterrey, Nuevo León. En aquel entonces no sé si exista todavía el Hospital La Conchita. Creo que sí, ha sido un hospital tradicional donde nacen la mayoría de los regios. Hoy ya hay más hospitales, pero ha sido un lugar donde la mayoría hemos nacido ahí. ¿De quién eres hijo? De don Arturo Carmona García y de la señora Lupita Rodríguez Salazar. ¿Y don Arturo a qué se dedica? Mi papá, contador público, él participó muchos años en la parte jurídica y de asuntos internos de la Policía y Tránsito del Estado, especialmente en el municipio de Monterrey y en el municipio de Guadalupe. Ok. ¿Y mamá, doña Lupita? Mi mamá siempre ha sido una mujer ama de casa, una gran labor, sin menospreciar eso, que es 24-7. Siempre estuvo al pendiente de mi padre. En alguna época de la vida tuvieron ellos farmacias y este negocio lo emprendieron juntos. ¿Son tres hermanos ustedes? Así es, somos tres. Mi hermano menor es Daniel, arquitecto. Mi hermana Judith, que es licenciada en Administración de Empresas y un servidor que soy licenciado en Mercadotecnia. Esto acabaste la licenciada en Mercadotecnia. Así es, titulado. ¿Cómo era tu vida en Monterrey, en el calurosísimo Monterrey? ¿Qué manera de hacer calor en mi Monterrey, amado? Único, ¿verdad? O sea, sí, bueno, Monterrey siempre se ha distinguido por su, obviamente por su gente, por esta zona geográfica que las montañas nos abrazan tanto el frío como el calor, porque cuando hace frío duelen hasta los huesos también. Pero, ¿cuánto hace frío? Tres semanas al año, ¿no? Por lo regular, finales de diciembre, enero y febrero. Ok. Pero llega hasta nevar o helar y se siente el frío muy duro, muy duro, porque es un viento que viene precisamente del norte, que sí cala hasta los huesos, como te digo, lastima. Pero, bueno, vivir en una ciudad como Monterrey, donde la gente es muy cálida, donde la gente es muy de echarte la mano, apoyarte, siempre sumándote, donde la gente es muy alegre. El calor era lo de menos, siempre era un buen pretexto. Gente muy trabajadora, ¿no? Muy trabajadora, así es. Gente de mucho trabajo. Esculturalmente siempre nos han enseñado desde muy pequeños a ganar nuestro propio dinero y poder enfrentar la vida y tener siempre herramientas y elementos para enfrentar la misma. Oye, y aparte, el Cieno Regio todo se arregla con una carnita asada, ¿no? Todo, todo. Las tristezas, las alegrías, los triunfos, todo. Todo con carnita asada. Tú vas aterrizando a Monterrey y ya huele a carne asada. Sí, es en serio, ¿eh? Así es. Es una verdadera delicia y además bajan muchos, o sea, parecía una broma, pero bajan muchos osos de las montañas. De las montañas, se van a refrescar a las albercas por ahí del municipio de San Pedro. Arturo Carmona, ¿cómo era tu vida en Monterrey? ¿Dónde estudiaste, por ejemplo, la primaria, la secundaria, la preparatoria? Me acuerdo hasta del kinder, que ya no existen los kinder. Había uno que se llamaba El Pájaro Azul, que estaba muy cerca de casa de mis padres. Después de ahí pasé a un colegio que se llamaba Lafayette, que todavía existe. Estuve primero, segundo y tercero de primaria. A cuarto paso a un colegio que se llama Instituto Morelos, hasta sexto de primaria. De ahí me voy a, paso a la secundaria, a la Margarita Mazda de Juárez. Después de eso voy a la preparatoria número siete. En esa época ya jugaba fútbol y era un poquito complejo compaginar y empatar tiempos de preparatoria con el fútbol, ya profesional. Y me salgo de esa preparatoria y me meto una de tetramestres, que era la México Valle. Y después de ahí entro a la universidad, en ese entonces a la facultad de FACPIA, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para estudiar contador público, seguía en el fútbol, entonces es complejo de pronto estar en las dos en esa época. Salgo de la universidad y entro a otra universidad también de tetramestres, que se llama la Universidad del Norte. Oye, si eres de Monterrey, forzosamente tienes que decidir si eres tigre o rayado, no hay de otra. Allá la gente tiene que, o sea, está dividido, la mitad de Monterrey es tigre y la mitad es rayada, aunque los tigres son rayados, entonces no entiendo la diferencia. Yo soy tigre desde muy niño, mi papá me llevaba de niño al estadio del Volcán, desde muy chico siempre fui tigre, lo sigo siendo. Cuando empieza mi carrera profesional, empiezo en tigres y me voy a Monterrey. Jugué más años en el equipo de Monterrey que en el equipo de tigres, pero siendo tigre, obviamente, inteligentemente no lo decía siendo rayado. Claro. Oye, pero si es una rivalidad tremenda. Religiosa. Religiosa, la pasión por el fútbol es tremenda. Me da gusto porque al final se fomenta el deporte, pero sí ha llegado a sobrepasar a veces límites de seguridad, de violencia y todo eso, donde sí hay que hacer labor pública a los que tenemos esa responsabilidad de ser figuras públicas, de bajarle un poquito a la gente esa pasión desbordada. Ok, siendo, ¿y en cuántos equipos jugaste? O sea, me quiero suponer que primero jugabas en la escuela, luego en algún club, y luego, no sé si segunda división. Yo jugué en un equipo de barrio que se llamaba Delfines en aquella época. Después estuve un equipo que se llamaba Botafogo y sentí que brincamos mucho porque ya esta era una cancha de pasto, una cancha de pasto natural. En Delfines era de tierra, ¿no? Entonces ahí pasamos a Botafogo, donde ya era un club más formal. Después de esto estuvimos en varios torneos nacionales, pasamos a la selección de Nuevo León en temas de fútbol y empezamos a introducirnos más y cada vez más en el fútbol, con el apoyo más de mi padre, también de mi mamá, de mi familia. Y íbamos a un torneo en esa época a Guadalajara que se llamaba Clubes Unidos de Jalisco. En aquella época jugaban los gallos azucareros, la UDG. Jugaba Chivas, Atlas, Tiburones, me acuerdo, de Veracruz. Jugó en la América y nosotros como un equipo amateur que venía de ser amateur y no ser una formación profesional. Y ahí es donde estoy en este equipo jugando en Jalisco, en Guadalajara. Y había todos los visores de todo el fútbol mexicano. Nosotros quedamos campeones y yo quedé líder de goleo. Entonces llamaba mucho la atención en esa época. ¿Y qué posición jugabas tú? Centro delantero, centro delantero. No, pues es lo más chipoclus, el centro delantero, ¿no? Al que más le pegan, al que más le patean. Pero al final es el que podríamos decir que en imagen resalta más porque es el que mete los goles. Hoy por hoy ya ha sido, ya cualquiera puede meter gol. Ha sido ya, el fútbol ha evolucionado en ese sentido. Pero en aquella época eran muy marcadas las posiciones de un cuadro de fútbol. Hoy hicieron futbolista o todavía no eras profesional cuando conoces a Alicia Villarreal. Cuando me lo cuentas después de la pausa comercial, eres Arturo Carmona, es el minuto que cambió mi destino. Pero sin censurar, venimos. Hasta el 90 y qué conoces a la señora Villarreal. Brincándonos toda la parte del fútbol, conozco a Alicia, la madre de mi hija, en el 95-96. ¿Y en qué equipo jugabas tú? Ya estaba en Rayados. Ya estabas en Rayados. Ajá. ¿Y jugando qué posición? Igual, centro delantero. Pero en Primera División A, con Saltillo. Como bien dijiste, Coyotes de Saltillo era filial de Rayados. Ok. O sea, éramos Rayados igual. Ya estábamos ahí jugando y siendo aún un prospecto, por supuesto, para aspirar a Primera División. Ok. Y Alicia, en aquel entonces, cuando danza, salta a la fama como una locura como cantante, ¿no? Alicia salta a la fama en el 97. Y fue un tema de... Ella como la espuma se fue para arriba. Fue un fenómeno. Lo sigue siendo porque es una gran artista. Pero no a cualquiera le ha pasado eso, creo yo. De pronto estar con esa ilusión de ser reconocido, de poder expresar tu talento junto con tus amigos, que es tu grupo. Y de pronto, pum, se fue, pero como la espuma hacia arriba. Eso fue en el 96, 97. Oye, ¿y qué de cierto que tú le mandaste en un papelito tu teléfono? Sí, es correcto. Recuerda, o pláticame esa historia. Te cuento. Yo estaba regresando de Europa de jugar fútbol. Estuve tres meses en Europa. Me había mandado el equipo de Rayados. Entonces, estuvimos por ahí en Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra y Gales. Estuvimos de gira por allá. ¡Qué padre, ¿no? Nos fue increíble. Nos fue muy bien. Entonces, yo estoy regresando a Monterrey con un jet lag importante. Con un cambio de horario. De horario. Entonces, mi mejor amigo, que se llama Juan Ángel Villarreal, va a mi casa porque era Semana Santa. Entonces, yo estaba dormido. A las 7 de la mañana fue por mí. Yo estaba dormido. Me levanta y me dice, vámonos al rancho. Es en un municipio que se llama Villaldama. Ok. Que está pegadito de Bustamante, Nuevo León. Y sí, ¿qué vamos a hacer allá? No, pues vamos a pasar Semana Santa allá. Pues vamos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Estaba lloviendo, me acuerdo. No, pues va a tocar un grupo. Aquí en el salón social. ¿Y qué grupo es? Pues un grupo que se llama Límite. Todavía no era tan conocido. Un tal grupo que se llama. Y bueno, pues vamos, vamos. Entonces, me acuerdo perfecto que era un escenario, un forito de 60 centímetros donde estaba tocando Límite, Alicia y otros grupos. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, salió la güerita y me encantó. Me encantó, me gustó mucho la güerita. De aquí soy. De aquí soy. Sus brackets, muy guapa, talentosísima. Exactamente. Uy, Daddy. Y me acuerdo perfecto que estaba en los hombres. Había mucha gente. Por fortuna, yo creo, después de ese contacto visual, le caí bien. O hubo atracción, no sé. Entonces, voy a buscarla al autobús, ya después de que cantó. Y bueno, pues sí, sí, sí accedió a poderla conocer. Ahí fue donde la conocí. ¿Subiste al autobús? No, no subí. Hasta eso. ¿Ella bajó? Ella bajó, pero ahí a los escalones del autobús y yo me acerqué. No había gente ahí, estaba pues resguardada la zona. Y bueno, ahí nos conocimos, intercambiamos palabras, teléfonos. Y aún así, vaya, nos conocimos face to face, cara a cara. Cara a cara. Pero nos esperamos todavía un tiempo para poder hablar. ¿Cuánto es un tiempo? Yo creo que de tres a cuatro meses, porque ella tenía una relación y yo estaba terminando también una relación. O sea, tenía novio y novia. Exactamente. Y te preguntó, ¿ya tienes compromiso tú? No, no me preguntó, pero no era necesario para yo respetar con quien estaba en ese momento y ella también. Por eso no hablamos ni nada en ese momento. Ok, y después de los cuatro meses, ¿quién le llamó a quién? Yo le hablé. Yo le llamé a ella. ¿Tú le llamaste? Sí. Ya me habían tronado. Y le dijiste, ya me mandaron a la porra. Fíjate que en esa época, pues bueno, yo era conocido en el fútbol, siendo muy joven. Salió un periódicazo donde dicen Arturo Carmona, futbolista. Ya me estaban relacionando con ella sentimentalmente. Con Alicia. En ese periódico. Ajá. Entonces, llegó a oídos de la persona con la que estaba, mi novia, en ese entonces, y pues me tronó. Ella se había ido a Acapulco a pasar vacaciones y me dijo, no, pues hasta aquí llegas, ¿no? Le expliqué, le dije, sí, sí, la conocí, pero no hablamos, no nada. Y bueno, yo era muy joven también y me tronaron. Te tronaron hoy, Carmona, y después empiezas a salir con Alicia Villarreal y ya estaba a la locura del éxito del límite. Lo que quiero decir con esto es que cuando la conocí no era la locura todavía, estaban como empezando los chavos, ¿no? Te le declaraste. Así es. ¿Te acuerdas cómo? Después de la pausa, Arturo Carmona, el minuto cambió mi destino sin censura. ¿Cómo te le declaraste? Yo me le declaré, fíjate, yo la seguía mucho a ella conforme, teniendo yo ese tiempo, yo iba y la seguía a donde estuviera ella cantando. No sé si en Monterrey, creo que fue en Monterrey. Después de un evento nos fuimos a cenar, me ayudó en ese entonces su asistente que se llamaba, bueno, se llama, pero ya no es su asistente, Antonieta, y ella fue la que, pues obviamente, la que nos ayudaba a podernos juntar ya o vernos. La Celestina. La Celestina, pero hacerlo de una manera muy privada, porque ya empezaba el foco con ella y con el grupo. Entonces, en una cena que tuvimos en un restaurante italiano, le pedí que fuera mi novia. Oye, ¿y te dedicó la canción solo contigo? ¿Es cierto eso? Si te lo dijo ella, sí. Pero, ¿sí te la dedicó? Me hizo ver que varias canciones fuimos objeto de inspiración para ella, sí. ¿Y cuánto tiempo fueron novios? Un año y medio. Y se casa en la Catedral Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Así es. Lugar saso, ¿no? Sí, muy icónico, muy emblemático de nuestro estado y del centro de la ciudad, en frente de la macroplaza. Y sí, ahí nos casamos, fue una boda muy mediática. Oye, ¿y cuánto tiempo me parece, corrígeme que estaban de luna de miel, cuando aparece un periódico de que Alicia se había casado con un Ezequiel Cuevas? Sí. Y se le había pasado el detallito de comentarte que había sido casada. Lo había dado por un hecho, yo creo. O sea, nada más se le pasó ese pequeño detalle. O sea, íbamos apenas a salir de luna de miel. Fue al día siguiente de la boda. Fue al día siguiente de la boda cuando viene este periodicazo. Me acuerdo perfectamente que fue una televisora que sacó el acta de matrimonio de su relación anterior y lo pusieron como regalo de bodas al día siguiente. Gilberto Marcos en ese entonces era titular de un noticiero en Monterrey. ¿Y te cayó como valde de agua fría? Sí, sí me cayó como valde de agua fría. Yo le había preguntado, estaba el rumor dos meses antes de casarnos. Yo le pregunté y no sé si estaba muy ocupada, no sé si no nos dimos ese tiempo de conversarlo, de que me lo platicara. Y no le dio importancia. O sea, como que dijo, no, ya sabes cómo es el medio, ya sabes cómo es la prensa. Con eso me quedé. Pues es la persona con la que quiero estar. Es mi novia, es mi mujer. Pues le crees. Claro. 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 Entonces viene lo demás. Viene este regalito de bodas que no tuvieron al día siguiente previo a irnos de luna de miel. Y pues sí, sí me cayó como valde de agua fría. ¿Te aguitó la luna de miel? Sí, un poco. Sí, un poco, pero pues le eché ganas. Sí, obviamente, eso es algo que no esperaba. Fue un choque fuerte. Todo fue un choque muy fuerte porque, bueno, yo tenía 22 años. Yo tenía 22 años para cumplir 23. Todo era nuevo para mí. Todo lo mediático era nuevo. Esta persecución de que si sabía o no sabía, lo que para ella no le dio importancia comentarme. Obviamente se hizo enorme, se hizo muy grande. Entonces, era más que nada todo ese choque. Obviamente, si yo hubiera sabido antes o no, pues yo no hubiera tenido problema de casarme de todas formas porque yo amaba a esa mujer. Pero hubiera estado bien el detalle que te comentaron. Oye, ya me casé, ¿no? Ay, no más para que sepas, ¿no? Para que seas enterado. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo, tal vez más en esa época que no sabíamos cómo iba a pasar después de los tiempos. Pero en esa época ya ves que era un poquito de tabús. No es que yo fuera una persona que estuviera de acuerdo con los tabús, pero pues sí saber. Al final vamos a compartir nuestra vida. Sí tengo que saber esos pequeños detalles. Oye, se casó embarazada, ¿verdad? Bueno, fíjate que nos casamos, a ver, se casaron en diciembre. Sí, pero ya estábamos casados por el civil en junio. Ok. En junio. Un mes es antes, nos casamos por el civil aquí en la Ciudad de México precisamente y ya nos embarazamos un poquito después. Y en abril nace mi hija. ¿Qué día nació? 10 de abril del 99. Es Aries. Es Aries. ¿Cómo es un Aries del 10 de abril? ¿Una hija Aries del 10 de abril? Una hija muy consciente, muy madura, de un noble corazón. Una hija que siempre ha sabido lo que quiere y líder, bien encausada. Una líder bien encausada, una mujer muy responsable, mi hija. Y siempre ha sido una niña muy noble, muy, muy noble, sobre todo de acá, de corazón. Una gran niña. Oye, Arturo, ¿sufriste el bullying? O sea, ahora le llamamos bullying. Antes se era carrilla nada más, te jodían, te chingaban y demás. Entonces, con que Arturo Carmona, que lo mantenía Alicia Villarreal y demás. Haciendo un ejercicio de honestidad a la luz del tiempo y la distancia. ¿Te afectó eso? Sí me afectó, pero me hizo a mis 20 madurar como ser humano, aprender a fortalecerme en lo que yo soy, que no es necesariamente lo que dicen que soy. Y agarrarme fuerte de mi familia, agarrarme fuerte de Dios para estar siempre bien plantado. Sí me afecta porque aquí no le afecta a la edad que sea una injusticia de señalamiento, bullying, que se metan con tu familia, con tu persona, con tu dignidad, con tu hombría. Yo creo que hoy por hoy, aunque finjamos que no nos duele, sí, sí cala, aunque tengas la seguridad de que realmente sepas quién eres. Eso me sacó la casta para muchas cosas, o entre ellas madurar. Sí tomé decisiones no correctas porque sí me afectó en el fútbol, sí me afectó en la parte profesional, pero es una decisión que yo tomé, no es culpa de nadie. ¿Y al final...? ¿Dejaste el fútbol o qué pasó? Sí, dejé el fútbol, era ya la presión mediática muy pesada, que físicamente y mentalmente me estaba armando. ¿Te gritaba Licho? ¿Perdón? ¿Cómo te gritaba Licho o cómo te gritaba? No, de todo. Alicio. Entre Licho, entre mantenido, entre todo lo que la gente se le ocurría, con odio además. Y aparte, ¿cómo iban a saber si se mantenía o no? Tú eres un profesional del fútbol que ganabas de una lana, ¿no? Sí. Yo creo que fue un tema más factor fama, porque yo, como te digo, yo iba escalando, progresando, sí ganando muy bien, pero ella en fama, ¡fum!, me pasó. Entonces, y obviamente le va y le iba bastante bien. Entonces la gente, al momento de ver profesionalmente que ella era más que yo, ante los ojos de ellos, dijeron, gana más que él, lo mantiene. Claro. ¿No? ¿Qué es él? Ah, es un futbolista en proceso, es un futbolista en... Es un prospecto. En crecimiento. En crecimiento. Nunca se dieron cuenta de la edad que yo tenía. Simplemente me señalaron y dijeron, es un tal por cual, sin conocerme, sin saber realmente lo que pasaba en nuestra casa. Y bueno... Es que es tacañón, ¿no? Porque a los 22 años, ¿cómo lo manejas eso, no? A los 22 años, me caso a los 23, tengo a mi hija a los 23. Entonces, sí, sí es algo que es difícil de asimilar a esa edad. Te digo, hoy en día es difícil asimilarlo, imagínate en esa época. Hoy es más difícil porque tenemos una libre expresión que se ha convertido a veces en libertinaje y que las redes sociales tienen una respuesta inmediata y que a quien puede poner lo que se le antoje, lo que se le ocurra o lo que quiera. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? Tres años. Ok. Un poquito regreso con esta historia. Arturo Carmona. ¿Por qué tres años nada más? Tres años que yo los viví en plenitud, sí de forma diferente, con una esposa sumamente famosa, sumamente talentosa, aún con su carrera en ascenso y esos términos llevarlos a una vida normal hacia alguien que no es público en el medio del espectáculo, fue también sumamente difícil entender. Por ejemplo, estábamos en casa y siempre había un mundo de gente en casa. A veces yo sentía que permitíamos que quien manejaba la fama de ella nos decía hasta cómo hacer, cómo comer, dónde ir y cómo comportarnos. Entonces, yo a esa edad sí me costó, me costaba y a la vez cumplir como futbolista y a la vez cuidarme físicamente, mentalmente, dar mi 100%. Todo eso a mí me, yo permití que me afectara. Fue una decisión que yo tomé, entonces, fue mermando obviamente nuestra relación, saber que nos veíamos un poco. Yo tenía que viajar a veces para verla o al revés. Y eso fue afectando en mi progreso, en mi proceso como deportista profesional. Entonces, fue el tiempo que creímos nosotros necesario para poder, con todo el dolor de nuestro corazón, tomar una decisión difícil. Yo llegué a veces a sentir que yo era un estorbo para su carrera, que yo era un obstáculo para su carrera, porque yo como esposo reaccionaba hacia mi esposa, no hacia la artista, ¿no? En proteger, en cuidar, en procurar un mejor matrimonio. Y no lo digo que ella no lo haya hecho, por supuesto que sí, pero ella tenía encima una gran responsabilidad pública, siendo la figura que nació en esa época de esta gran cantante que es Alicia Villarreal. Te quedó grande la yegua. Es una canción que Alicia Villarreal hizo. Hizo, entonces, claro, a Carmona, a Carmona, porque fue apenas se separaron, ¿no? Sí. Fíjate que en esa... Si te la hizo a ti o fue... La consecuencia de él. La consecuencia o una casualidad o fue alguien que... No sé, cuéntame esa historia. Yo creo que fue casualidad, sí y no. Dejan entrever que él es gay al final. Uy, qué la... Obviamente la gente no le escribió y no pasó nada, ¿no? Hablo más allá de... Después viene esta separación. Te voy a contar un poquito atrás. Yo escuché una canción, una melodía de ella inédita que se llama Voy a Reconquistarte con Mariachi. Todavía me acuerdo en esa época era un cassette negro. La escuché y me encantó. Le dije, qué bonito cantas con Mariachi. Y ella siempre ha respetado y respeta mucho la música vernácula. En esa época estaba Lucero cantando con Mariachi, Lola la Grande y Lucha Villa. Eran las únicas mujeres que estaban cantando con Mariachi. Yo le dije, ¿por qué no te avientas? Lo haces muy bien. No, le tenía mucho temor cantar la música de vernácula. Voy con su manager, Oscar Flores. Le digo, oye, mira. Y me dice, pues convéncela tú porque a mí no me hace caso. Pues le dije, oye, pues aviéntate. No, lo haces muy bien y se me dariza la piel con esta canción. Que de hecho hasta no hace mucho tiempo me preguntó que si yo tenía ese cassette. Porque es una canción que no se acuerda y no se acuerda dónde la escribió también. Entonces es una canción hermosa. ¿Y la tienes? No, no la tengo. Yo la dejé ahí en sus cosas. Entonces empieza a escribir canciones con Mariachi. Empieza a escribir canciones para la música ranchera, vernácula. Y entre ellas la yegua. Seguimos casados. Seguimos juntos. Cuando viene esta separación, este divorcio, casualmente viene también ya, se está cocinando el disco con Mariachi. Y dio la casualidad de la separación de la canción. Pero también digo que no es casualidad porque sí le dieron un toque. Y es normal, pues había que vender, ¿no? Aprovecharon el agua revuelta para esto. En aquelito seguramente a Jorge Vargas, tú. Jorge Vargas con Lupe D'Alesso y tú con Alicia Villarreal. Sí, era un poque. Hoy piqué Shakira. Fuiste antecesor a ellos, ¿eh? Sí, sí. Y ya facturaban acá. Entonces, sí creo que la disquera en esa época creo que no era Polygram, ya era Universal. Sí, sí aprovecharon obviamente y le propusieron y le dieron por ahí dejar entrever. Yo no siento que me la haya cantado. Creo que ella sabe perfectamente que no me la compuso y lo ha dicho. De hecho, lo dijo en tu programa. Pero de que la gente relacione por el momento en el que sale a la luz esta canción y estamos separados, la gente dijo, es para él. Arturito, ¿y tú nunca le reclamaste ni le preguntaste? Mira, Hoy por Hoy es la canción. No, porque nunca dijo es para ti, nunca dijo es para... Pero a ti te lo dijo. También sabe jugar con los medios, ¿no? Y es que es válido, es válido. Y mira, y ver que Hoy por Hoy es la canción más importante de casi todos sus discos, es icónica y es un estandarte de Alicia. O sea, pues me da mucho gusto. Sí, que piensan en Carmona después de que cantan La Yegua. Pues bueno, eso ya nadie me lo quita. Pero al final, pues bueno, de ahí mi hija comió muchísimos años y sigue comiendo. Oye, ¿y cómo... qué pasa? Porque es normal que tú rehagas tu vida, que ella rehaga su vida. Pero cuando tú tienes una hija y tu pareja se casa y otro señor va a estar haciendo las veces de la figura paterna, no el papá, pero sí las veces de la figura paterna en la casa, como el caso de Cruz Martínez. Entonces, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué pasó por tu corazón? Y si estuviste de acuerdo siempre. Que entiendo que ahora hasta socios son. Pero al principio creo que las cosas, supongo yo, que no fueron tan sencillas. Carmona, regresamos. ¿Qué pasó, Arturo, cuando se casa Alicia con Cruz Martínez? Fíjate que fue otro choque, muy fuerte, pero ella fue muy inteligente. Yo no sabía que se iban a casar, sabía que eran novios. De hecho, él le produjo un disco que viene la canción de Hay Papacito, también icónica, que tiene un toque. En una ocasión le hablo a Liz y le dije, oye, quiero ver a mi hija, ¿no? Y me dice, sí, háblame mañana a las tres de la tarde para que vengas, pero háblame antes. ¿Ok? Mañana era sábado, ¿no? Tres de la tarde, mañana, le marco. Y me contesta Cruz. Y yo, ¿quién habla Cruz? Ah, Cruz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo que pasa es que Alicia me dijo que le hablara a las tres de la tarde para pasar por mi hija. Y me dice, ¿eso te dijo Alicia? Y le digo, sí. Ay, qué raro, porque ahorita en dos horas nos vamos a casar. Hasta el refresco se me fue hecho eco, carmona. Entonces, fue un choque. Otro choque, fuerte. Entonces, empezó mi mente, luego, rápido, 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 le dije, a ver, una de dos. Este, obviamente ya sabía, ni modo que se le había olvidado que se iba a casar al día siguiente. Claro. Pero, una de dos. O quiere hacerme ver que se va a casar o quiere que le lea la cartilla, que le vaya a leer la cartilla Cruz. Y yo lo leí por ahí. Y dije, ok, quiere que hable con él. Va a formar parte de la vida de mi hija. Va a vivir en el hogar donde vive mi hija. Claro. Va a ser la cabeza del hogar donde va a vivir mi hija. Correcto. Entonces, lo agarré por ahí. Lo leí por ahí y aproveché para, en el buen sentido, leerle la cartilla Cruz y decirle, siempre voy a estar para mi hija. Y lo que le pase a mi hija, yo voy a estar ahí. Te la encargo mucho. Él, un tipazo, me dijo, Arturo, no te preocupes, seguimos en comunicación. Adoro a Alicia, adoro a Melanie, tu hija, me dice. No tengas pendiente por eso. Obviamente, me hice presente y decirle, a ver, yo voy a estar ahí, aunque no esté físicamente y siempre voy a ser su padre para toda la vida. Él lo tomó de muy buena manera. Yo también, choqueado. Lo agarré por ahí. Y bueno, pues, les deseo lo mejor, que sean felices y que sea un matrimonio para toda la vida. Y somos familia, porque mi hija va a estar ahí contigo. Y ha sido un buen tipo con ella, ¿no? Ha sido un tipo muy amoroso, muy responsable. Respetuoso, siempre dejando claro quién es el papá. O sea, yo. Y además de esto, con esa comunicación que se debe de tener para seguir la educación de un hijo. Que, bueno, no había esas diferencias de educación. El objetivo es este, para la educación de nuestra hija. Y él se subió a eso junto con su madre y con un servidor. Oye, ¿y ahora estás socioso, no? Sí. Sí, sí, ahora trabajamos juntos. ¿En qué se asociaron? En producción, en producir, en vender fechas, producir, estar haciendo música nueva que ya está por salir próximamente. Oye, y en que son los ex, delicia los dos, ¿no? Estamos esperando. No, o sea, perdón, cabrón, pero es la verdad que es la neta. No nos harán una canción también por ahí, imagínate. No, fíjate que se vea. Perdón, perdón. No, está bien, está bien, porque sabes que en este país es difícil a veces poder creer que sucedan este tipo de cosas. Sí se requiere de una inteligencia emocional. Claro. De muchas cosas también, obviamente, de la madre de mi hija, ¿no? Seguimos con los choques fuertes de nuestra vida, ¿no? Al final, es algo también que dices tú, pero ¿cómo lo hiciste? O como, ¿por qué? ¿No? Al final, seguimos siendo familia, somos familia, había esa confianza, esa comunicación, ese respeto, la transparencia de no mezclar y dividir que nos afecte la parte familiar para ciertas tomas de decisiones del negocio. Entonces, pues bueno, sí, sí, se requiere de voluntad para poderlo hacer, sí se requiere. Y todo empezó con el tema de necesito a alguien de confianza para poder seguir creciendo y para poder hacer arte y música y poder vender nuestro producto, ¿no? Todo empezó así, es un medio complejo para poder, sobre todo el sentido de confianza. Y pues existía ambas partes esa confianza, hicimos uno y hoy por hoy somos socios. Pues fíjate que cuando surgió las supuestas imágenes de la infidelidad de Cruz a Alicia, ese día venía Alicia conmigo y yo no encontraba la manera de preguntarle, ¿no? Hasta que le tuve que preguntar, a ver, ¿qué? O sea, pasó esto y me dice, mira Gustavo, no es la primera vez que pasa esto, pero sí va a ser la última. Dije, en la madre. Sí, vi el programa. En la madre. Ya que dices, ¿no? Claro, claro. Mira, eh... No, yo, tú ni opinas, ¿qué vas a opinar, compadre? Es un tema de dos. Sí, yo lo que he hecho es externar obviamente el apoyo siempre para procurar el bienestar de la familia, ¿no? Cuales sean las decisiones que tomen, a mí me interesa, me importa, que yo pueda influir o que pueda hacer yo algo en ese sentido, no, pero sí decirles aquí estoy y siempre lo voy a estar, ¿no? Una es tu ex y madre de tu hija y otra quien ha sido la figura masculina, pues, en la casa y ha sido un apoyo para tu hija también, ¿no? Porque él siempre me dio mi lugar como papá y hemos tenido conversaciones largas, somos socios, pero hemos también platicado de la familia, él siempre está procurando y preocupado por mis padres, como yo también de su familia, entonces somos familia en todo sentido y obviamente me importa que estén bien. Oye, ¿y por qué decides abrazar la carrera artística después de todo esto? Cabe mencionar que antes de ser profesional en el fútbol, que también a la par estaba estudiando, estudié música y actuación en Monterrey, en una escuela que se llama recreación artística, por el lado de mi mamá, mi mamá metía el tema de lo artístico, no pude continuar con mi escuela porque ya era un profesional en el fútbol y tenía también que estudiar, por eso soy mercadólogo también. Que lo ejercí en un momento cuando me retiro en una empresa desarrolladora de bienes raíces como director de mercadotecnia y prácticamente cuando renuncio a todo esto, el fútbol, que me duele muchísimo esa decisión, me duele mucho, me duele hasta ver fútbol en la televisión. Yo no podía ver fútbol en la televisión porque me lastimaba ver a mis compañeros, ver cómo iban creciendo, cómo iban desarrollándose futbolísticamente hablando, unos en Europa ya, otros en Sudamérica. Bueno, me dolía mucho, entonces cuando ya supero esto, decido incursionar a la televisión porque me invitan a ser comentarista deportivo en Monterrey, ya creía haber superado un poco eso y a la par empiezo a hacer teatro. Me invitan a hacer teatro porque pues ya tenía una imagen pública, ya tenía, ya estaba en la televisión y estaban produciendo teatro en ese entonces en Monterrey y empiezo a otra vez, prácticamente retomé lo que hice. Monterrey tiene muy buen nivel de teatro, de teatro musical y de comedia. Y de Buscán Ortega. Sí, también, la capital. Tienen cosas muy valiosas, la verdad. Sí, la verdad es mucho arte, se consume y se promueve también mucho el arte. Entonces, en esta televisora era comentarista deportivo y empecé a hacer teatro con ellos y empecé como director también de marketing de esta empresa desarrolladora de bienes raíces y de pronto me llaman de la televisora de enfrente a conducir un programa. Yo dije, voy a continuar con la línea deportiva. De hecho, a eso fui también a tocar la puerta. Cuando toco la puerta, oye, quiero continuar en el tema deporte, ¿no? Pero ya estaba haciendo teatro. Entonces, me dicen, nosotros te hablamos, ¿no? Ok. Me hablaron a la semana, me dicen, oye, te queremos acá, en Televisa. Te queremos acá, pero no para comentarista deportivo. Empieza la barra de entretenimiento, una barra nueva y te queremos en un programa de revista como conductor. Es padrísimo, ¿no? Así es. Me voy para este programa que se llamaba El Club 34 en esa época y siempre a la par haciendo teatro. Siempre a la par haciendo teatro. Estoy un año ahí. Me llaman de un reality en Miami que lo terminó haciendo o deshaciendo mi querido Andrés García y Leonardo. Yo no lo hice en ese entonces porque me dijo... El gran García. El gran... Hasta el cielo. Bueno, no creo que esté en el cielo. Donde esté, le mando un beso. Le mandamos un abrazo y un beso. Adorado, querido. Y en esa época me llama... Ya le había dicho yo que no a Big Brother en esa época. Y me dice, me voy para allá, se llamaba El Príncipe Azul y que me regresan. Por eso lo terminó haciendo Leonardo y no yo en esa época, El Príncipe Azul con Andrés García. Y me dicen, oye, ¿cómo te vas a ir a un reality de la competencia cuando a nuestro programa estelar le estás diciendo que no? Ya en esa época era exclusivo. Entonces me dijeron, te recomendamos que sí lo hagas. Claro, claro. Entonces es cuando vengo a la Ciudad de México, a Big Brother VIP, 2005. ¿Quiénes eran tus compañeros? Negro Raisa. Tipazo. René Franco. Jaitovich. Rafita. Tipazo. Me sentía muy cómodo porque estaba conmigo un ex compañero en el fútbol, Luis Hernández, El Matador. Estaba... Lo ganó Sacha Sokol. Estuvo Emir Pavón. Estuvo... Mi paz, mi amigo. Rodrigo Vidal. ¿Quién más estaba? Mujeres, Yatana. Estaba Sabrina. Estaba Alejandra Pocluna. Alejandra Ábalos. Margarita Magaña. ¿Todos ellos estuvieron? Fuimos 21. Fuimos 21. ¿Y en qué lugar quedaste? Yo hice 93 días. No me acuerdo ni qué lugar era. Creo que era el quinto lugar o el sexto, algo así. Hice 93 días ahí en ese Big Brother. Y es como me empiezo a introducir en el medio. Yo dije, bueno, hago Big Brother, me regreso a Monterrey. Y de eso ya pasaron más de 20 años. ¿Y un montón de telenovelas has hecho? 30. 30 telenovelas. Empecé con la verdad oculta. Es un demonial de telenovelas. 30. A veces hasta hacía dos al año o hacía una cada año, año y medio. Sí. Oye, y lo que sí tengo que reconocer, el buen gusto que tienes para el amor. O sea, Jacqueline Bracamontes es una verdadera muñeca. ¿Dos años fueron novios? Sí, fuimos novios dos años. Una gran mujer, felizmente casada. Me da mucho gusto verla porque una de sus metas de vida era formar una familia. Y ve la familia Otota que tiene. Cinco hijas hermosas. Ajá. Sí. Y bueno, hace muy bonita pareja con Martín, su esposo. Y sí, era una mujer que ella me hizo volver a querer casarme después de varios años. ¿Le ofreciste matrimonio a ella? No alcancé, pero estábamos ya en ese proceso. Era el paso que seguía. ¿Y por qué terminaron? Si iba también como caballo de hacienda. El amor ya está pensando en matrimonio, Carmona. Sin dar tanto detalle, porque al final hay dos versiones. Y hay que respetar que es una señora casada. Sí, que es una señora casada. Mira, ni tampoco quiero que esto se vea como una crítica, ni que esté juzgando ni señalando, pero es una familia muy conservadora de Guadalajara. Yo venía de un divorcio y era padre soltero. Y sí les afectaba, no sé si mucho, pero sí les afectaba el que mi figura, mi imagen fuera de un divorciado con una hija. Ese motivo fue mermando un poco las ganas de seguir. Y no era un tema de que ella no quisiera o no, era un tema que la familia le molestaba, le incomodaba. Y a eso a ella le perturbaba muchísimo. Y yo ver a una persona con la cual estás compartiendo tu vida que le perturban cosas tuyas. Tuyas, claro. Que aparte no puedes cambiar. Que no voy a cambiar. Y además que abrazo y que están conmigo para toda mi vida. Claro. Pues no quería yo verla de esa manera. Entonces eso fue como que empujando a tomar la decisión de terminar nuestra relación, porque no era de que esto vaya a cambiar. Así voy a ser para toda mi vida. Y lo digo con mucho orgullo, amo a mi hija, es lo mejor que me ha pasado. Y quien me quiera y quien esté conmigo sabe que tengo una hija hoy por hoy y una hija famosa. Entonces no hay nada oculto. Y en lugar de, creo yo, de canalizarlo de que, oye, es una persona que no está pensando en estar jugando, bromeando, porque tiene la responsabilidad de ser padre, lo veían de otra manera. Entonces, bueno, se respeta, son tradiciones, es parte de una familia conservadora, y, bueno, se tomó la decisión. Oye, querido Arturo, y después, hace 14 años, mantienes una relación con Araceli Arámbula, misma que se tardó mucho en que la gente... Ya lo sabíamos todos, ¿no? Todos sabíamos que andaban y demás, pero ustedes no lo aceptaban. Mira, la razón por la cual no se aceptaba, en un principio que es bien justificado, ella venía de una relación muy fuerte, ¿no? Con Luis Miguel, no más. Dos hijos. Sí. Entonces, mediáticamente sabemos lo que conlleva todo eso. Entonces, era un poco protección de poder seguir y mantener nuestra relación, porque si permitíamos el aceptar, obviamente se iba esto a volver más mediático y eso a veces trunca en las relaciones. A veces eso provoca que esa privacidad que merece cada relación se vea afectada. Entonces, bueno, era un poquito esa decisión de aguantar lo más que se pueda. ¿Ella te lo pidió? No así abierto, yo lo entendí. Yo lo entendí y yo también lo quería así. Yo también quería que esto fuera así, que fuera despacito, poquito, porque luego... O sea, vaya, la relación de ella después de él fui yo. Entonces, tú sabes que eso conlleva mucho foco público y, bueno, ella es mamá, que adora, respeta, ama a sus hijos y los protege sobre lo que sea. Entonces, yo lo entendí siendo también padre. Entonces, no tenía que decírmelo tal cual. Oye, y 14 años después vuelven a estar en la misma obra de teatro Araceli y tú. Sí. Dicen que donde hubo fuego, cenizas, luego nomás tindan las pinches cenizas, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en este reencuentro? Fíjate que sí fue un reencuentro laboral, pero durante estos 14 años nos vimos ocasionalmente porque coincidíamos con amistades en común. En otras, sí, a veces iba y saludaba a sus papás en casa o convivíamos esporádicamente. No es que después de 14 años no nos vimos jamás. Sí, de pronto nos veíamos, nos deseábamos feliz Navidad, feliz cumpleaños. A veces platicaba con su familia o nos veíamos, pero no en plan retomar una relación, sino que nos veíamos con mucho respeto, con mucho cariño, porque hay un cariño muy especial con su familia, con sus hijos, obviamente. Entonces, no es que no nos hayamos visto. Nos vimos ahora laboralmente. Este es un reencuentro. Y ha sido, la verdad, muy grato, porque al final, siempre lo dije, para mí ella es Gardenia. Ella hizo como muy propio su personaje y yo no podía ver a otra persona, además de que también nuestro productor tenía varias opciones por si ella no quería estar. Entonces, ha sido muy grata, una mujer muy profesional, entregada al 100% a este personaje. Y, bueno, con una relación cordial, de respeto, de amistad y, sí, obviamente, de cariño. Oye, y, por ejemplo, está otro exnovio de mi querida Araceli, que es mi querido Montero. Sí. ¿Cuándo va? ¿Le mandan un saludo a Montero? No, no, saludo. Era una broma, Montero. Bueno, es que también tiene conciertos, tiene una agenda apretada, una de conciertos. Es la negociación que hizo con Omar, ¿no? Claro, salud, mi favor. Sí. Salud. ¿No hay hard feelings ni nada al respecto de estamos dos exnovios de Araceli? No, fíjate que no, porque, bueno, tengo entendido que ellos fueron todavía muchos años atrás, mucho más atrás. Y aunque haya sido reciente, pues, no. Cuando uno tiene muy claro las cosas transparentes y que todo es en beneficio de desarrollar nuestro trabajo la mayor parte del tiempo de manera profesional, porque es lo que merece el público, ese respeto, no podemos mezclar. Y no, yo creo que es un tema que ellos lo tienen superado, yo también, y ahorita nos vemos meramente como compañeros. que eso está padre, ¿no? Sí. O sea, el poder superarlo. Oye, a mí se me hace que tú eres de las personas que no puede estar sin pareja. ¿Estoy en lo correcto o no? Porque entraste a un reality el año pasado, antepasado. El año pasado. Y te enamoraste, pero te enamoraste como adolescente. Yo no puedo decir que si me enamoré o no. No, pues, se veía. Lo que dejaban ver acá afuera. Lo que pasa es que lo que sucede es incierto. O sea, tú vives una irrealidad ahí, buscas con quién anclarte, con quién sostenerte, porque extrañas afuera de una manera. Estás en 700 machos cuadrados y somos 21 personas. Éramos 21 también en este. Tacañón. Los sentimientos, las cosas están de manera potenciales, ¿no? Si yo hubiera estado realmente enamorado, obviamente hubiera yo intentado también después de. Y yo ese reality lo corté al día siguiente que acabó. Todo lo corté. Me quedé con dos amistades que adoro y quiero muchísimo, que es Pepe Gámez y que es Juan Rivera. Los demás los respeto, pero no son mis amigos. Y con quien sigo en contacto son con ellos dos. Pero no puedo decir yo que en seis meses, no, perdón, cinco semanas, seis semanas, esté realmente en ese sentimiento, ¿no? Sí, vos obviamente sientes bonito, tú te comportas, vaya, ¿no? Pero llegar a enamorarme, yo creo que no. Fue enamoramiento, tal vez. Fue un sentimiento que sí, agradable, obviamente. Pero si así hubiera sido realmente o genuinamente, yo hubiera continuado con eso, ¿no? Y yo te digo corté de tajo. Sí, soy una persona que sabe estar solo. He estado muchos años solo, muchos años. De hecho... Sí, toda la primaria, me supongo. Ya después de ahí ya no. No, fíjate que mi última relación fue hace tres años, ¿sí? Tú conoces a esa persona, de hecho, Junue, Junue Cuevas es mi exnovia. Sí, claro. Y fue hace tres años, terminamos ella y yo en el 2011. Y de ahí entonces ahora tengo una relación y pasaron muchos años, ¿no? O sea, sí sé estar solo. Oye, tu actual pareja es una... No, es una modelo... Actriz bailarina. Actriz bailarina que aparece en Perfume de Gardenia. Así es. Que es la que aparece precisamente con Pablo Montero. Ah, no, que aparece con Cepeda. Con, o sea, la que dice el amor de mi vida o gracias a Dios o ¿cómo se llama? Mi cielo. Mi cielo. Sí, es un personaje. Ella hace un cameo ahí donde aparecen... Ellos están hablando... Una mujer muy guapa. Una mujer muy guapa. Sí, sí. Sí, muy guapa. Vaya, su centro es modelo y bailarina dentro de la obra y tiene un cameo, tiene un personaje que se llama Dios mío. Dios mío. Dios mío, donde se le van los ojos a Pablo en una pasadita y después ella lo rechaza porque saben que el personaje de Pablo, que es el personaje de Miguel Ángel, pues es muy ojo alegre, ¿no? Entonces, son esos dos caminos. Nada que ver en la vida real. No, es el personaje. Nada que ver en la vida real. Es la psicología del personaje. Oye, ¿y estás haciendo el mismo personaje que hacías hace 14 años en esta obra? Yo hice dos personajes. Principalmente hice el de Tony Constantini, que es el villano y presentador de los números musicales de El Mambo, de Perfume de Gardenia. Y durante seis, ocho meses hice el personaje de Ricardo, que es el que está haciendo ahorita David Cepeda. Hice esos dos personajes. Pero donde me siento a gusto, no es que no me sienta a gusto en el otro, pero el que hice propio es Tony Constantini. Es una gran producción, estarás de acuerdo. Enorme, enorme, gran producción. La Casa por la Ventana la echó Omar. Es una producción que vale la pena ir a ver, a disfrutar. Hoy por hoy creo yo, estoy seguro, que Perfume de Gardenia es una de las obras icónicas de nuestro México, que promueve la cultura mexicana en cuanto a cabarets, y que creo que es una obra que puede perdurar. Así como en su momento estuvo 18 años aventurera, nosotros llevamos cinco hace 14 años y contando, ¿no? Está al nivel, está en un nivel muy alto la producción. De acuerdo. Y creo que es... Muy alto y muy caro. Sí. Sí, sí. Sí, es muy caro. Tienes 48 años, ¿no? Recién cumplidos. 48 años recién cumplidos. Sí. ¿Te volverías a casar? Sí. Creo en el matrimonio para siempre, creo en el amor para siempre, y quiero una familia. Para que mele ni no... Es que aquí es como somos, ¿no? Cuando son novios, ¿cuándo se casan? Cuando se casan, cuando nace el bebé. Cuando nace el bebé, cuando le das un hermanito. Entonces, ahora tiene 25 años tu hija, pero para que no esté tan solita. Mi hija tiene dos hermanos. Yo sé, yo sé. Pero no me había permitido que yo tuviera familia. No, creo que ahorita ya. Hace poquito me dijo, oye, papá, pues yo veo que tus hermanos no tienen hijos y me preocupa un poco el apellido Carmona, que se vaya... A perder. A perder, porque en mi caso, cuando yo me case, pues se va, pasa a... Claro, el apellido del papá. El segundo apellido, exactamente. Me dice, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Y dice, sí, papá. Le digo, ¿yo? Sí. Ay, que ya me dio luz verde, entonces, ¿no? No, lo digo en broma. Pero sí quisiera, obviamente... Sí, sí, me encantaría tener tal vez un hijo más, lo que Dios permita. Y hubo una época en la que me moría por tener. Hoy no es que me muera tanto, porque pues también he ido creciendo. Me estoy haciendo más grande. Y si Dios quiere, será bienvenido. Y si no, no me estoy tampoco presionando con eso. Oye, ahorita que mencionas a Melanie, te quiero preguntar, y me puedes responder o no responder, porque es un asunto de ella. A veces me supongo que es un asunto que te duele. Somos papás. De papá a papá, te lo pregunto. Ella declaró en algún momento que ella había sido mal tocada por alguien cercano o alguien que la cuidaba, me parece. Cuando tenía 17 años de edad. Yo sé que hierve la sangre y seguramente has querido matar al infeliz este. ¿Cómo están las cosas el día de hoy? ¿Cómo está Melanie? Si lo quiero responder. Si no, lo entiendo, porque esto no es de tu vida, sino de la vida de tu hija. Hoy te puedo responder, no porque no sienta coraje, el coraje lo sigo sintiendo, a mí no se me dijo esto que pasó porque tenían miedo a la reacción que yo pudiese tener en ese momento. Yo me enteré seis años después. Y fue como si... No sé, sentí una revolución de emociones porque me entero después. me lo ocultan por la reacción que yo iba a tener que obviamente sabían perfecto cómo iba a reaccionar. Y me llenó mucho de dolor escuchar a mi hija enterarme con su voz quebrada y con mucho dolor de haberlo... Ella se sentía que se estuvo ahogando todo este tiempo hasta que me lo dijo. Ella sentía que tenía que decírmelo, obviamente. Hoy por hoy te puedo decir que mi hija está bien en todos los sentidos. Está haciendo su vida normal. La hemos estado apoyando en todo, profesionalmente, personalmente, en todo. Y yo la veo ya bien, contenta, realizándose. Ese trago amargo que vivimos, obviamente yo procedí como debió haber sido y como es. Cuando empezamos a escalar este asunto legal, ya venía un proceso fuerte y mi hija decidió parar. Ella no quería cargar en su conciencia la falta de la libertad de alguien. Y se lo entiendo perfecto. Y por más rabia que yo tenía y coraje, yo no iba a la decisión que ella estaba tomando ya como mayor de edad, revocársela. Yo preferí siempre la paz, su paz mental, su paz en su persona, que tener en su conciencia el haber hecho que alguien no tuviera libertad. No lo estoy justificando, al contrario, de hecho, es un proceso que está ahí con un orden de restricción. Si el día de mañana mi hija quiere retomarlo, yo me voy a dejar caer como es si ella decide hacerlo. ¿Qué edad tiene Meleni? Hoy tiene 25 años. En una de esas te me conviertes en abuelo, carmona. No, espérame tantito. O sea, cabe la probabilidad. Sí. A todo cabe la probabilidad. Yo tengo una de 20 y una de 22. En una de esas me han convertido en abuelo. Espero que falte tiempo porque no los veo preparados a estos chamacos, pero tú también puedes convertirte en abuelo. ¿Lo has pensado? Sí, no. Digo, sé que puedo convertirme en abuelo, pero no le he querido pensar todavía. Para mí sigue siendo mi niñita, mi bebé. Es ley de vida. Va a haber un momento en el que y seguramente voy a ser muy feliz. Voy a seguir siendo muy feliz porque al final es un producto aún del amor que mi hija pudiese tener y que mi hija es producto del amor que tuve con su madre en su momento. Entonces, es la ley de vida el seguir avanzando en la misma, tal vez en otra etapa de mi vida que me siento todavía muy joven para eso y ella pues sí, sí está en esa edad, pero creo que no está todavía en el radar. Cuando ella decida, obviamente, haciendo las cosas como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, pues obviamente la voy a apoyar. Oye, Arturo, la próxima vez que vayas a ver a Luis Miguel, no subas videos bailando de Luis Miguel porque pisas callos. Pisas callos, pisas callos, carmón. Si te has enterado de eso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, fíjate que esa vez por ahí manejaron que fui a un concierto de él y yo fui a un aniversario de Carlos Bremer, de Valúe, de Valúe, donde cantó Luis Miguel y donde siempre canta Luis Miguel en los aniversarios de Valúe, donde los últimos años yo había estado y siempre ha estado Luis Miguel cantando. Oye, y supongamos que vas a un concierto, ¿qué? Tú eres el mejor artista de México, punto. Sí, y está en muy buen momento profesional. Y te gusta su música, ¿no? Siempre me ha gustado. Y te sabes los pasitos acá. Algunos. Arturo Carmona, gracias, hermano, por estar aquí. Un placer, él es Arturo Carmona, muchas gracias, Arturo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia la próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino sin censura. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias.